El futuro es que el mundo lo distingue, que pasa el mundo que entra es muy triste, que habla del futuro, el vino a vino, se fuma un culo y se quedó muy simple. Cuando es primo al viento que lo hago, que pasa dejanos y dejo al cielo, ya aquí tengo los ejemplos de tu templo y el futuro lo ves tú muy lejos. Al viento como lo hago, primo, me lo saco del rabo a la vez que es que nada te lastimo. Al viento el túnel, el túnel del futuro no sabe qué hacer contigo, me cago en tus cuantos. Al viento la poesía que te daría y ahora te está criticando, yo te quito aquí los privilegios, el futuro no te lo enseñaron en el colegio. No te piste con las concapadas, que pasa el malo que tu rabo no va de nada, lo mejor es que te metieron en el futuro y mañana de la follada pasada. Diez segundos. La pinta lo dice de diez segundos, porque sabes, hermano, que voy de frente, yo aquí sueno en albis como un delincuente, diez segundos, me sirve mejor que veinte. Pues tiempo, gente, sexo, ahí está claro. Vamos a ver lo que es votar. Conmigo sí, hermano, nos queremos. La playa de Santander, ¿entienden el sexo o no? ¿entienden el sexo o no? Yo no tengo dinero, más que eso. ¡Tiempo! Mira cómo lo hago, mirante de Sina, creo que pregunto el futuro. Yo en la final batallando contra el jurado y tu abroviéndome la última fila. Porque mira cómo lo hago, vienes descomputando, mi rima se machaca. En un odio que tiene su normal, mi rima se adelanta. Con el demonio le hago la cultura de la corollanja. Porque mira cómo lo hago, le digo a mi marcado. Sabes que lo hago aquí sobre el regimental. Y con esa pera todo el futuro que tiene, te hago todo en el solar. Porque mira cómo lo hago, me estás contando. Porque yo lo hago así. Oye, para chuparle la grita, que es mejor el bici. Porque yo, la vez que lo hago, me dejo muy bien. Porque mira cómo lo hago y siempre lo formulo. La cara de túnel es un homenaje a su culo. Porque sabes que lo hago, me dejo muy bien. Diez segundos. Porque sabes que lo vengo aquí del regimental. Yo soy un delincuente. Te vengas aquí y no te vengo en tu propia gente. Porque sabes que mi voz aquí no te vengo. Bien, aprovecha por esto, ¿no? ¿No lo darías tú? Claro. Bueno, ¿os vais a dar caña o no? Claro, no. ¿Te vas a dar caña o no? Claro, no. ¿Te vas a dar caña o no? ¿Queréis que sea el caña, me ha hecho el tonto? ¡Vale! ¡Tiempo! Sabes que yo en esto siempre pienso. Yo en esto me fumo todas las hierbas. Yo soy el pretaiger, te vas para la izquierda. Que hayáis venido de tan lejos para ver a esta puta mierda. Se confunda, se fuma a la marihuana y a mi fama. ¿Qué pasa? Que yo me prefiero fumarla en la cama. Tenemos una cosa en el viste dislocao. Ahora entiendo porque ya están cegados todos los traos. ¡Tiempo! Se han cegados todos los traos. ¿Qué me estás contando? Me lima, te adelanta. Están cegados porque me está partido esta puta vaca. Me ha partido esta puta vaca y este ya se luce. ¿Qué pasa hermano? Cada ya llega a la cumbre. A este hijo puta ya le he quitado las luces. Y la explotan de su madre que es el vecino de UBRE. Pero que el culo entienda, no más me despido. Este bien es acercado que yo lo hago así. Porque sabes que encima no la pisas. Yo la chiquita. Este es lo que quiere decir. Yo vivo en la cantadilla. Porque sabes primo que ahora mismo me deslito. ¿Qué pasa? ¿Cuál es un fracaso, hijo? En la cantadilla es tú debajo. Por eso hoy te piso. Dices hoy te pisas y me parece muy bien. Porque sabes que yo le he tomado el 100%. No lo voy a pasar, te voy a vencer. Mucha suerte en la siguiente RDP. Gracias. Si es de RDP el que me vas a contar, pring. Porque sabes primo que no, el rato hay un dios. Hay a tenomero y vas de RDP, my bro. Si fue RDP el que te enseñó. El que me enseñó. ¿Qué me estás contando? Te vengo revisando. Hablas de RDP. Porque te voy a vencer con RDP. No hay una fiesta, la mierda. Con la RDP no tengo nada que hacer, pero RDP es mi amigo. No tengo nada que hacer con RDP, ya lo hago todo contigo. No sé si has visto, yo no me lo escribo. Pero que estoy follando y aunque parezca que tiras mi primo. ¡Tiempo! ¿Has tu primo? Le estás llamando a primo. Tiempo, tiempo. Vale, vale. Nos pasamos a los dos, señor. A mi izquierda, a la derecha, a la derecha, a los primos. Yo me enfrento a comer más muchas veces. Y siempre le gano, hermano. Así que no pasa nada. Bueno, una vez le ganó, creo. Eh... Jurado vale tres. One, two, three. Vale, pasa a Degon.